Las autoridades policiales y militares han comenzado a medir fuerzas con los cabecillas del narcotráfico en el país en una lucha que ha cobrado otro matiz con la llamada del supuesto Figueroa Agosto en la que pretenden tumbarle el pulso al capo boricua. Así lo dejó entrever el jefe de la policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín quien retó a los narcos a intentar atacar a la policía y burlar la justicia dominicana. Que nada ni nadie ose desafiarnos, nada ni nadie lo hará, el crimen y el delito son dos cabezas de la misma horrenda medusa criminal que serán cercenadas, tarde o temprano lo serán. Durante la misa el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez también manifestó su preocupación ante la fuerza que ha cobrado el narcotráfico por lo que instó a las autoridades a armarse de coraje para hacerles frente. El crimen organizado a escala mundial lo sabemos todos, parece que se siente en capacidad de desafiar las instituciones que están llamadas a enfrentarlo. Hay pues que armarse de coraje y pedirle al señor que es el único verdadero señor de cielos y tierra que nos ayude a tomar cuantas medidas sean necesarias para erradicar de nuestro suelo patrio lo que quizás es la mayor desgracia que está azotando a la humanidad en estos tiempos. Tras la eucaristía la jefatura policial entregó reconocimientos al mérito a los altos mandos del país así como a otras figuras ligadas a la comunicación y la política incluyendo militares de la institución de conducta intachable. Con este reconocimiento a los altos mandos militares el jefe de la policía aseguró además que se envía un mensaje claro de que juntos trabajarán para enfrentar a los cabecillas del narcotráfico. Desde el Palacio de la Policía para Telenoticias, Yarilis Calcaño.